Cada vez que algo ha ido mal Siempre estabas a mi lado Intentándome ayudar Cada vez que hemos hecho una canción Con paciencia has escuchado Los frutos de la ilusión ¿Cuántas horas has pasado Escuchándome hablar Relatando mis proyectos Y mi forma de pensar No creas que no agradezco Lo que tú has hecho por mí Porque tú me has hecho feliz Has cambiado mi vida Y creo que para bien Y mi mente nunca olvida El día en que te encontré Cuando duermo en tu regla Siento una inmensa paz Junto a ti estoy seguro Siempre hay tranquilidad En este mundo de locos Tú eres mi salvación Eres la cima del mundo Que existe a mi alrededor Solo un día me pediste Que te hiciera una canción Y hoy por fin Tu deseo se cumplió Amor Sé que el fuego perdurará Aunque pase mil años Ya nada lo apagará Amor Sé que tú eres para mí Esa chispa de vida Que me ayuda a seguir Me ayuda a luchar Junto a ti Esa Esa chispa de vida En el ánimo Aunque pase mil daños ya nada lo apagará Amor, sé que tú eres para mí esa chispa de vida que me ayuda a seguir, me ayuda a luchar junto a ti